Ven a descubrir un lugar donde la buena mesa cobra un nuevo sentido. Donde las carnes, pescados y mariscos a la brasa son algo sublime. Donde una seductora carta reúne lo mejor a la parrilla y al horno desde hace más de 35 años. Un lugar donde comer bien no es sinónimo de caro. Restaurante El Santuario, en Chiclana, donde se unen calidad y precio. Cocina típica al carbón servida en un comedor ambientado en el siglo XVII para que comer en Restaurante El Santuario sea una experiencia distinta. Restaurante El Santuario, un placer al alcance de todos. Ya está todo listo en el Carmen para la salida del Señor del Prendimiento en su camino hacia la Catedral, donde protagonizará el Vía Crucis de Hermandades y Cozadías. La imagen del Señor saldrá desde la Iglesia del Carmen hasta donde fue trasladada la pasada semana a las 7 menos cuarto de la tarde. El recorrido a seguir será Bendición de Dios, Enrique de las Marinas, San José, Ancha, Novena, Plaza del Palillero, Columela, Plaza Topete, Compañía, Plaza de la Catedral, Arquitecto y Entrada en Catedral, en torno a las 8 de la noche. La vuelta se iniciará a las 9 y media siguiendo Arquitecto Acero, Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colón, San Francisco, San Agustín, Rosario, Tinte, Plaza de Mina, Enrique de las Marinas, Bendición de Dios, Alameda y a su templo, entrando pasadas las 10 y media de la noche. Las decimocuartas estaciones estarán señalizadas con cruces. Dichas cruces se situarán en los lugares donde se detendrá el cortejo para que, a una señal, se ve lectura de la estación correspondiente. El organista de la catedral interpretará marchas profesionales a la entrada y salida de la imagen. La hermandad de penitencia de nuestro Padre Jesús de la oración en el huerto y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, con sede canónica en la parroquia de San Severiano, exponía en la jornada del pasado miércoles de ceniza, en devota y piadosa ceremonia de besamanos, a la imagen de nuestro Padre Jesús orando en el huerto. La imagen del Señor, que hace estación de penitencia a la catedral en la jornada del Jueves Santo, se encontraba a los pies de su capilla con gran profusión de cera y flores, siendo muchos los gofrades que se acercaron a venerarlo. La hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz ha puesto a disposición de sus hermanos la posibilidad de reservar su control de salida para la estación de penitencia de manera online a través de la página web oficial de la hermandad www.veracruzcadiz.es. El formulario está disponible en la sección Lunes Santo hasta el 2 de marzo. Independientemente de reparto de túnicas y controles de salida, de manera presencial en la Casa de Hermandad tendrá lugar del 5 al 9 de marzo. En otro orden de cosas, la hermandad nos informa que ha celebrado sesión ordinaria en la que se aprobaba en su punto quinto el informe de la vocalía de caridad, aprobándose la celebración del programa anual de acogida a saneamiento temporal de niños y jóvenes bielorrusos para el verano de 2018. Serán un total de 13 los menores que se desplacen a Cádiz desde Bielorrusia, acompañados por una monitora. Este programa solidario cumple este año su décimo séptima edición, desde que en el año 2002 la decana hermandad Crucera se sumara a la llamada de la Organización Mundial de la Salud por las consecuencias del desastre nuclear de Chernóbil del año 1986. La Archicofradía de Nuestra Señora del Pilar, Jesús de las Penas y María Santísima de la Caridad, con sede canónica en la parroquia de San Lorenzo, nos informa de los cultos a celebrar con motivo del inicio de la cuaresma. Estos se celebrarán del 21 al 24 de febrero, presididos por el párroco del citado templo, Padre Jesús García Cornejo. El sábado 24, a partir de las 8 de la noche, se celebrará función solemne. Un día antes, el viernes, se llevará a cabo la presentación del cartel del Domingo de Ramos, a partir de las 9 y media de la noche, que será presentado por el ecofrade Juan Manuel Alcedo Fernández. En el acto participará la filalmónica de Conil. A los asistentes se despedirá a la entrada al templo un kilo de alimentos no perecederos. De lo recogido se hará entrega a Cáritas Parroquial. Finalmente, la Archigofradía convoca a sus hermanos a Cabildo General Ordinario, que se celebrará el próximo día 24 de febrero, a las 5 y media, en primera convocatoria, y a las 6 en segunda, en la Casa de Hermandad de la calle Fernández Chau, 7 y 9, con el siguiente orden del día. Lectura del acta del Cabildo anterior, lectura y aprobación de la memoria de 2017, aprobación, si procede, del estado de cuentas y aprobación del presupuesto para 2018, así como información sobre la convocatoria de Cabildo de Elecciones. El portal gaditano Cádiz Pasión celebra el próximo 24 de febrero, a las 9 y media de la noche, en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario Coronada, la presentación de su cartel de la Semana Santa, que estará a cargo del cofrade Vicente Rodríguez. La imagen que presidirá el vocero cofrade es la del Señor del Milagro en la Sagrada Cena, obra del fotógrafo de la capital Jesús Patrón. Durante el acto intervendrá la Camerata de la Agrupación Musical Polillas de Cádiz. La Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena informa de que aquellos hermanos, mayores de edad y con una antigüedad mínima de un año, que deseen consultar el censo del próximo Cabildo General Ordinario, podrán hacerlo en el Convento Domínico hasta el 21 de febrero, en horario de 7 a 9 de la noche. El 22 de febrero, a las 19.30 horas en primera convocatoria o a las 20 horas en segunda, la Hermandad celebrará su anual Cabildo General Ordinario, en la sede del Consejo Local de Hermandades de la calle Cobos número 10. La Hermandad de las Cigarreras celebra el próximo 23 de febrero Cabildo General Ordinario, a las 9 en primera convocatoria y a las 9 y media de la noche en segunda con el siguiente orden del día. Preces, lectura del acta del Cabildo anterior, aprobación de la memoria, lectura y aprobación del proyecto para 2018 y presupuesto para el ejercicio siguiente, juegos y preguntas. También la Archigofradía de Nuestra Señora de la Merced ha convocado Cabildo Ordinario de Cuentas para el sábado 24 de febrero, a las 17.30 horas en primera convocatoria y 18 horas en segunda, en el Salón Parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced. Tendrán derecho a voto los hermanos o hermanas mayores de edad y con un año de antigüedad, quienes tendrán que acudir provistos de documentación acreditativa. Se podrán consultar los datos en el censo desde el día 14 de febrero, de 6 y media a 8 y media de la noche. La Asociación de Cargadores Nuestra Señora de la Victoria, que preside Francisco Melero, nos anuncia que el próximo 22 de febrero, a partir de las 9 de la noche, se llevará a cabo en su sede de la calle Doctor Marañón, la presentación de los actos a celebrar por el citado colectivo Cofrade en esta recién estrenada cuaresma. La presentación correrá a cargo del comunicador Guillermo Riol. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia de San Fernando nos anuncia que su cuadrilla de cargadores estrenará este año, bajo sus andas, la técnica de Almohá Corría, sustituyendo así el método que venían utilizando años atrás. El proyecto es un deseo que la Hermandad llevaba esperando desde hace unos años y que ahora verá la luz gracias a la colaboración de los cargadores, así como su junta de gobierno y hermanos. Para su financiación se han realizado varias rifas de azulejos de sus titulares, así como la venta de chapas de los mismos. La actualidad Cofrade abriendo, como siempre, la segunda parte de nuestro programa. Continuamos aquí en plató con Francisco Lozano y Francisco José Delgado, hablando de música procesional. Hemos estado hablando de la importancia de las bandas, de la incorporación de nuevas bandas aquí a la Semana Santa de Cádiz, pero ahora me gustaría que nos contarais un poco esas nuevas incorporaciones que se han empezado ya a escuchar, que vamos a escuchar por primera vez en estos días y que abrirán el abanico porque son decenas y decenas las marchas que se estrenan cada año, que prácticamente es dificilísimo seguirle el ritmo que llevan, salvo algunas, como por ejemplo, le vamos a mandar un saludo, entre otros, a David Hurtado, a nuestro amigo David Hurtado, que con la marcha como tú ninguna, pues prácticamente con una sola marcha, aunque no hiciese nada más, como yo le dije en una ocasión, ya tenía la gloria conseguida, ¿no? Pero, ¿qué podemos hablar de esas nuevas incorporaciones? Bueno, antes que nada también mandarle el saludo a nuestro amigo David, ¿no? Y, bueno, va a haber varias incorporaciones, va a haber muchas, muchas incluso no vamos ni a enterarnos prácticamente de que las va a haber, ¿no? Pero quizá yo creo que Fran también coincide conmigo, ¿no? Y que el músico también lo puede corroborar. O sea, hay un ramillete ahora de grandes compositores, y además cada uno, curiosamente, es de una provincia de Andalucía, ¿no? Tenemos, yo creo que de la provincia el máximo exponente que tenemos aquí es José Manuel García Pulido, que también le mandamos un abrazo. En Córdoba tenemos a Alfonso Lozano, por ejemplo, y a Rafa Bal. El director de la banda también, de verdad, de la provincia Hidalgo, que no los queremos dejar, ni mucho menos, te saludar. Y tenemos también, pues, por ejemplo, uno de los compositores también que están ahora más en boga y que también va a estrenar una marcha para Cádiz este año, es Cristóbal López Gándara. Además, es un compositor que es totalmente versátil, porque lo mismo compone para cornetas y tambores para la cigarrera, como te compone para agrupación musical, como para palio, ¿no? En este caso va a estrenar, que se va a estrenar el concierto de Al Palo, una marcha que se llama Saeta Gaditana, que lo va a... Que, por cierto, la semana que viene, porque hoy ya prácticamente con todos los temas que tenemos no podemos, digamos, abrir ese abanico importante con ese concierto de la tertulia Al Palo, que es tan importante, pero podemos decir, al menos, adelantar un poco las bandas que van a intervenir. Sí, este año... Con el coro de la viña, por supuesto. Este año el concierto vuelve, digamos, a tener un repunte más. Creo que le faltaba ese puntito que ha vuelto a tener este año. Vienen dos grandes formaciones de plantilla completa, como son las cigarreras de Julián Cerdán, y después, pues, la banda de Rosario de Cádiz y de cornetas y tambores, que es que ese triplete creo que eso es éxito asegurado, ¿no? Entonces, en ese concierto, entre otras cosas, se va a estrenar esa marcha de Cristóbal, Saeta Gaditana, dedicada al mandador de los afligidos. Y, por ejemplo, este año también se va a tocar en Semana Santa por primera vez, aunque ya se hizo la extraordinaria, la marcha a la amargura de Alfonso Lozano, que es la marcha que abre un doble disco, que ahora hablará Fran también de él, un doble disco a nivel andaluz que se llama Partituras de Pasión y que va a ser la primera marcha que está ahí grabada. He escuchado un pequeño fragmento a piano de David, de la marcha Santísimo Cristo del Amor. No, el amor crucificado. El amor crucificado de la hermandad del Domingo de Ramos, que sale del Salvador. Ajá, pues sí, va a ser la marcha del cuantos centenario. Bueno, nada más que escuchando, yo siempre le digo lo mismo a David, cuando pone algo de ese estilo, le digo si eso ha sido un capotazo, ¿cómo será la faena completa? Entonces, bueno, David es calidad asegurada, ¿no? Tú estabas hablando de como tú ninguna, porque fue la marcha, digamos, que pegó ya el pistoletazo, él venía de componer otras grandes marchas, y después también ha compuesto su vida al Calvario y la saeta jerezana, que ellos tocan en la titular de la hermandad del transporte a la que está dedicada, que la saeta jerezana es una obra de arte de principio a fin, ¿no? Y con el amor crucificado va a ser otra gran faena de nuestro amigo David. Fran, vete pensando qué marchas, o para que nos lo cuente, por supuesto, qué marchas os están empezando a solicitar más, qué marchas son las que a ustedes os gusta más y qué marchas son las que el público también acepta, porque no solo es importante lo que pide el fiscal de Palio, por decirlo de alguna manera, o la persona encargada, ¿no?, de ir comentándole a la banda, hacer un callejero y demás, porque vamos a ver imágenes de la presentación del Vía Crucis del próximo lunes en San Fernando, también para dar una pequeña información de la isla, y después si quiera apuntamos también algo del Vía Crucis de Cádiz, que ya hemos hablado de él en la actualidad cofrada. El presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando, Manuel García, ha presentado el Vía Crucis de las Hermandades de la Ciudad, que en este año estará presidido por la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, regidor perpetuo de la ciudad. El acto se desarrollará en la Iglesia Mayor. Se trata del inicio de la cuaresma, tras el miércoles de ceniza que tendrá lugar mañana, y por ello ha animado a la participación de los cofrades. El acto comenzará el sábado a las ocho y media de la tarde, con el traslado de Jesús Nazareno en Parihuela, desde su altar de diario hasta el presbiterio, y contará con el acompañamiento musical del coro San Juan de la Cruz. Como simplemente a modo de recordatorios, la imagen que se designó fue la de nuestro padre Jesús Nazareno, de la Hermandad del Nazareno, que a petición formal de la Hermandad, el Consejo de la Permanente tuvo a bien otorgarle que presidiera este año el Viacrucis, coincidiendo con su aniversario, 250 aniversarios. A diferencia de otros años, este año no habrá traslado exterior, porque la sede canónica de esta hermandad es el mismo templo parroquial, y entonces todo se desarrollará dentro de la Iglesia Mayor. Esto no es una iniciativa de esta Permanente, de este Consejo, sino ya viene de años anteriores, desde 2014. La Hermandad de los Afligidos también empezó a hacerse el Viacrucis dentro de la Iglesia Mayor. Pues simplemente comentar eso, las pautas tanto en liturgia, protocolo como organización será similar al de otros años. El Viacrucis es un acto muy importante, es un acto importante dentro de la Cuaresma, donde desde el Consejo queremos animar a todas las hermandades de San Fernando su participación, y a la vez también a todos los grupos, no solo hermandades y cofradías, sino también grupos parroquiales, asociaciones religiosas, al propio clero, a la ciudad en general. Es un acto muy importante que hay que animar a esa participación. Agradezco desde este medio principalmente a la comisión formada por miembros de la Hermandad del Nazareno y miembros de la Permanente que han ido trabajando en los últimos meses para llevar a cabo este culmen este lunes de Cuaresma. A todos, muchas gracias. Gracias, Manu, por tus palabras. Nosotros encantados de recibir de mano del Consejo el testigo para poder hacer este año ese Viacrucis. Gracias a la prensa que está convocada aquí y, como te digo, para nosotros es un orgullo, es un verdadero placer, un orgullo enorme. Se está trabajando desde el primer momento con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, para que quede ese Viacrucis de la mejor forma posible, que es lo que queremos todos. Podemos ver el cartel que lo tenemos aquí y lo mostramos hoy y el simbolismo tan importante que conlleva en él. No hemos querido este año hacer ni una impronta de la cara de Jesús, tan conocida por todos, sino que hemos querido tener un recogimiento un poco más interno y hemos decidido sacar esas manos de Jesús abrazando la cruz, abrazando el sentir cristiano, el sentir de lo que es la fe del cristiano, la esperanza, la caridad. Es Cristo mismo en el centro de ese cartel, de ese Viacrucis que lo presidirá aunque no esté en ese cartel y él está ahí. Pues se nos habían quedado dos preguntas ahí en el aire con Fran y me gustaría que nos dijera pues eso, primeramente las marchas. Y después vamos a hablar un poquito de ese disco importante, ¿no? Sí, bueno, las masas, pues como todo, cada uno tiene un gusto y como tal, pues como bien ha dicho Paco, se está componiendo mucho y afortunadamente tenemos autores de mucha calidad. Nosotros tenemos en nuestro repertorio, digamos, con respecto a la incorporación en el último año, un autor fetiche, ¿no? Que es Cristóbal, que de eso es Cristóbal López Gándara, que de eso el año pasado encargamos la masa de Santa María de Buenfin dedicada a la hermandad de la sentencia por el 20 aniversario de nuestro acompañamiento y bueno, nosotros diríamos que en marzo de ese corte es la que nosotros solemos llevar. Nosotros tenemos que llevar más de cortes solemnes, más fúnebres por algunas hermandades y otra que es más de como salta jerezana y todo eso por el carácter de la hermandad es muy importante. Entonces tenemos que estar jugando con los dos estilos. Se nos quedó un poco en el aire el tema de ese disco doble. Cuéntanos un poco, yo tengo por aquí anotado que serán más de 10 bandas o 10 bandas de toda Andalucía y que en la provincia hay una importante presencia, ¿no? Así es, se trata del segundo volumen de Partitula de Pasión que es como se titula el disco que es una propuesta de la discográfica Sonoleca. Ya el año pasado sacaron un primer volumen de 14 de marzo, creo que recordar que era y tuvo muy buena aceptación que decidieron hacer un segundo volumen. ¿Cuál es la característica de este disco? Que no es solo una banda, son varias bandas. En este caso, este año han sido 10 bandas de la provincia de Cádiz, de Sevilla, de Córdoba y de Jaén. Y respecto a, bueno... De Cádiz, digamos, Álvarez Hidalgo, el Nazareno de Rota, Palomares de Trebujena y la Sinfónica Municipal de San Fernando, me apunta bastante bien. Así es, la provincia de Cádiz tiene mucha presencia en el disco y de eso incluso masa gaditana porque en nuestro caso hemos grabado la masa que he citado anteriormente de Santa María Buenfin, se ha grabado la amargura de Alfonso Lozano y, bueno, también tiene ese disco atractivo. Este año va a ser un disco doble con 20 marchas al precio, al precio hace kilos y como son, va a ser 10 euros. ¿Cuándo se va a presentar y en dónde? Si es que se sabe ya, va. Bueno, el problema de ese 10 banda es que no podemos hacerlo todo en un acto. Claro. Pongo que nosotros en principio no vamos a hacer presentación que lo tenemos ahí pendiente que incluso habla con alguna de las bandas de la provincia participante para hacer un acto y el disco pues esperemos que la semana que viene ya esté en su... Pues vamos a hablar la semana que viene o la siguiente de esta incorporación importante dentro del mundo musical, Paco, se nos han quedado las agrupaciones musicales, las bandas de Doré en Cádiz y si te parece cuando la cuaresma vaya avanzando te vienes un día y le damos una pincelada para que también conozca a la gente porque hay muchos seguidores de las bandas de Doré y sobre todo de las agrupaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paco. A ustedes por contar conmigo siempre. Gracias, Francisco José, que crezcan los contratos y que escuchemos mucho más a la banda tan querida de Pedro Álvarez y de Algo de Puerto Real. Nos vamos a marchar pues con imágenes del domingo de Ramos. La pasada semana incluíamos pues la hermandad de Borriquita y la del despojado. Vamos a meter esta en este día de hoy pues la archicofradía de las penas, también la hermandad de la sacramental de la Santa Cena y terminaremos pues muy brevemente con humildad y paciencia. Con ellos os decimos pues que os animéis, que salgáis, que escuchéis, que vayáis a todos los sitios, a los ensayos y demás y que disfrutéis de esta hermosísima cuaresma que acaba de iniciarse. Nos vemos el próximo viernes si Dios quiere y mientras tanto, como siempre os digo, besos y abrazos. Sean felices. Buenas noches. 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 Gracias.